¿Quién eres tú? Para al diario presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que es infame lo que alejas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta y poría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los Romuleta Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojadas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior, dueño de ella A ti te quiso a mí, a ti te quiso a mí, me amó algo de veras Con un colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también La amé con una sonrisa que alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojadas Él es tú Yo también Yo solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Lo mío fue puro sentimiento Sobre el natural, algo perfecto Yo lo entregue todo Yo también Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despierta Yo también La amé ¡Oh! 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 ¡Ataca, Coco! Descubrí sus emociones y mil aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, cielo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre me llame Su Marvin Sincronización Andrea Oroz